Damos comienzo al mes de octubre, que es el mes de concientización y prevención del cáncer de mama. Es un mes muy importante para nosotros, es el mes que llamamos Rosa, y este año la campaña, el mensaje de la campaña de cáncer de mama es No te cuides a media. Es decir, ¿qué significado tiene esta frase? Es que si bien el autoexamen mamario es muy importante, el método más eficaz en la prevención y detección es la mamografía anual. Por lo tanto, de ahí responde que no nos quedemos a media, sino que hagamos las dos cosas. Y es interesante que vaya a toda la comunidad como un disparador para la prevención que se tienen que hacer las mujeres durante, es decir, todos los años. Este año las actividades que tenemos organizadas, que ya algunas son conocidas, como pedirle a los comercios, a las instituciones, a los edificios públicos, que iluminen o bien que algún motivo en color rosa que nos evoque este mes. Es decir, que funcione como un disparador, realmente. Es decir, además tenemos otras actividades, como son el calendario y la caminata que se efectúa durante este mes. ¿Tiene fecha ya para la caminata? Sí, la caminata va a ser el domingo 27 de octubre. Como todos los años, se parte de la municipalidad hasta la terminal de Omnibus. Y de vuelta, y contamos con la colaboración del municipio, de comercios adheridos, a esta campaña, es decir, que todos los años nos aportan algo, va a haber un sorteo, en fin. Y también este año tenemos el calendario 2025, que se va a presentar el 25 de octubre en Médano. Otra de las cosas que quería yo hacer hincapié es que, si bien este mes de octubre está históricamente enfocado hacia el control de mamas en la mujer, también es importante destacar que en el hombre, si bien la incidencia es menor, es importante que en determinados casos haya control de mamas, principalmente si hay antecedentes, porque es mínimo el porcentaje, pero hay antecedentes de cáncer en mamas en hombres. Entonces, no dejarse estar, si hay alguna manifestación extraña, acercarse a hacerse un control de mamas.